Hace un par de meses, en lo que fue un juicio histórico, se condenó al asesinado de Amancai Diana Zacayán y se lo trató de un travesticidio, lo que fue justamente un hecho histórico para el colectivo LGBTIQ. Estamos con Lara Bertolini, travesti, activista, profesora, estudiante de Derecho en la Universidad de Avellaneda, operadora territorial de la Dirección de Acceso a la Justicia y, sobre todo, pensadora teórica. Buenos días, Lara. Gracias por haber venido hasta acá. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿quién fue Amancai Diana Zacayán? ¿Qué significó en tu vida? ¿Y qué significa que se empiece a utilizar la categoría de travesticidio en la justicia para los crímenes de odio? Amancai Diana Zacayán es una de las grandes activistas travestis argentinas. Fue una gran operadora a nivel territorial, recorría muchísimo el territorio del conurbano, acompañando a las trabas, a las trans, en toda esta situación de vulnerabilidad, de exterminio, de violencia, tanto social como institucional. Desde muy chica estuvo militando el territorio y fue llevando en líneas generales una lucha por los derechos humanos, por la identidad, por los derechos a acceder a la educación, a la salud. Es hoy por hoy que aún funcionan en provincia junto con el acampoñamiento de su hermano Zay Zacayán bajo la organización MAL. Todas estas actividades. Y fue otra de las grandes travestis argentinas que ha dejado un legado. Específicamente Diana ha dejado la ley del cupo en el lugar del trance, entre otras cosas, ha dejado legado también a nivel internacional como defensora de los derechos humanos, la posibilidad de pensarse y empezar a plantear esta situación binaria social que extingue a las demás identidades de la posibilidad de insertarse o de ejercer y tener los mismos derechos o derechos similares dentro de una construcción social que demuestra hoy, a lo largo de los sucesos, que las categorías binarias fundadas se están quebrando. El ejemplo básico es el juicio por el travesticida de Amancai Diana Zacayán. ¿Y en qué nos basamos en esto si empezamos a pensar que las categorías respecto a los homicidios se sostenían siempre en un primer momento hacia las mujeres por crímenes pasionales, por crímenes fundantes desde otras categorías que invisibilizaban a la mujer en este caso y sostenían algún hecho que era promotor de la violencia del hombre para poder tener derecho a ejercer el exterminio sobre la mujer. Es de ahí donde después nació el entendimiento desde el feminismo que había que categorizar esos crímenes de las mujeres como un femicidio y a la vez empezar a pensar que estas categorías no son suficientes para las nuevas identidades subsacentes en la sociedad porque no solo estamos las travestis, están las personas trans, las personas de género fluido. Entonces se hace pensar que toda esa categorización de más de 500 años jurídica del derecho romano que está establecido a los crímenes desde un punto único social, hay que empezar a abrir esos paradigmas jurídicos que se están quebrando porque la sociedad exige otras categorías porque hay otras existencias sociales que están superando a esos viejos conceptos arcaicos teóricos tradicionales. En el juicio de Diana, desde el Ministerio Público Fiscal, si no me equivoco, Ariel Yapur que estaba junto con la Fiscal Federal de la UFEM, Mariela Lagoseta, leyendo el extracto de los motivos por los cuales presentaba la parte del Ministerio Público sus conceptos, hay una frase muy clara que me quedó en la cabeza y siempre me está dando vueltas que me hace entender con qué facilidad hubiésemos entendido toda esta situación si hubiésemos racionalizado un poco la historia de los conceptos. Si se mata una madre es un matricidio, si se mata un padre es un parricidio, si se mata un hijo es un felicidio si se mata una mujer es un femicidio y si se mata una travesti es un travesticidio, tan simple como eso pero como las categorías jurídicas están tan estancadas desde el concepto binario y solo hombre-mujer desde el lado de Luli Sánchez, la abogada de parte de la familia de Diana, del lado del Ministerio Público Fiscal del lado de la Defensoría, si no me equivoco, lo que se hizo realmente es mostrar todo ese material probatorio en el campo de las vivencias de las personas trans que eran suficientes para demostrar la categorización del travesticidio como una forma específica de crimen y asesinato. Sí, pensaba algo tan triste como fue el asesinato, la muerte, aún así continúa dejando un legado digamos porque también modificó el código civil o penal, 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 penal. Se modifican las estructuras. Claro, porque hay un tema, para que exista una norma legal tiene que haber un estudio desde todos los campos de las ciencias para poder fundamentar esa construcción de norma, ¿entendés? Hay un jurista que se llama Kárkova que habla de la teoría crítica, o sea de no sostenerlo siempre sobre la base dogmática de una ciencia, en este caso de la ciencia jurídica y empezar a utilizar todas esas herramientas de las ciencias duras y blandas, ciencias sociales o las demás ciencias para poder empezar a recomponer todas las construcciones teóricas. ¿Hay teoría crítica, travesti, trans? Gracias a Marlene Guayar, que tanto ha insistido con esto, por lo menos en mí ha dejado esa huella de empezar a interpelar esta sociedad binaria desde la visión de las personas trans porque somos un eje objetivo excluido de la sociedad que puede mirar con ojo crítico lo que está pasando porque por ahora y por el momento no tenemos ningún interés que nos toque a nosotras dentro de esta sociedad binaria para poder conformarla. Es como el vuelo de un halcón, el halcón ve lo que sucede en el territorio pero es ajeno a eso porque está en otro parámetro, digamos, volando. Entonces nosotras podemos tener esa visión crítica porque somos ajenas a esa realidad social que nos excluye constantemente porque todo el tiempo es fuerza centrífuga exclusoria y si nos quieren implementar dentro de la sociedad tenemos que ser cooptadas y normalizadas a través de la binaridad. Es por eso que el colectivo travesti trans y sobre todo la identidad política travesti es la que siempre se presenta en disconformidad con las categorías y las formas sociales binarias porque siempre te quieren adecuar a y nosotros queremos prevalecer sobre nuestra identidad antes de adecuarnos. Preferimos crear teorías críticas travesti trans así ayudarle a la sociedad binaria a interpelar todas esas ciencias fundadas que ya en un cierto momento caducan. Es como un yogur que tiene fecha de vencimiento. Y ayudar también a las infancias trans, ¿no es cierto? Bueno, respecto de eso también tenemos que pensar que las luchas urgentes del colectivo travesti trans son tan poderosas que el hoy y aquí y ahora para nuestra supervivencia es inmediato. Pero eso lo que nos está dejando de lado es que si todas vamos en una misma dirección de lucha se pierde el futuro por dejar. Y es donde hay con Violeta Alegre, Susy Shock, Marlene Guayar, Daniela Ruiz y otras que estamos empezando a entender que no solo la lucha partidaria que ejecuta el colectivo travesti trans desde sus representantes sino también desde organizaciones no gubernamentales además de las urgencias hay que empezar a escribir otros temas y empezar a redactar formas de protección hacia nuestras identidades que están en crecimiento u otras identidades y hasta las mismas identidades binarias. En el caso de Infancias Libres no solo va por el constitutivo de la forma de proteger y defender los derechos de las niñeces trans sino de las niñeces y en su concepto de libertad de libertad de ser, de sentir, de opinar y empezar a pensar en no educar a esas niñeces, a las futuras niñeces sino criar, acompañar en el crecimiento sin cercenar su libertad de individualidad y entendimiento sí acompañar y acompañarlo dentro de lo que establece ciertos parámetros de norma pero no estructurarlos en la norma social y que de ahí su construcción sea como una cajita cuadradita y que no puedan ser. Hace unos días también se presentó en Diputados la ley por el cupo travesti trans ¿Qué opinás sobre esto? ¿Se termina la violencia hacia las travestis y trans? Mirá, el cupo laboral trans lo presentó en el 2015 a Mancay Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, no se realmentó pero hay una regla legal que mientras no se violente el espíritu de la ley mientras la ley esté pura en su criterio no es necesaria la reglamentación si bien a veces se pide, hay muchas leyes que están aprobadas, no están reglamentadas pero funciona. El tema es que con la lucha del colectivo travesti trans más allá de las muertes tanto de violenta por el asesinato de Diana como de la muerte residual que tuvo que combatir Loana Berkins porque también tenemos que pensar en un pequeño una pequeña nota que te hago que no solo son las violencias directas sino las violencias residuales que van quedando a lo largo del tiempo esa agresión constante que recibís cuando un pibe que vas caminando por la calle se te ríe o alguien te grita puto en la calle o critican tu identidad más allá de eso esas violencias te van horadando tu individualidad y eso también mata imagínate si hay gente que se deprime porque no le queda bien un peinado imagínate que constantemente horada en tu identidad desde todas las formas posibles eso te horada también el sentirte humana y después ahí por ahí aparece Susi Jock diciendo no queremos ser más esta humanidad ¿entendés? y bueno, respecto de la ley si bien estaba a nivel provincial y con la fuerza que tiene el colectivo travesti trans acompañado por otras organizaciones se fue implementando en provincias, en municipios con formas erróneas o corregidas en su momento pero fue visibilizándose, adhiriendo esta presentación de la ley a mi entender y a mi criterio fue presentada en el mejor momento pues ya tenemos la fundación de que se habla de un concepto travesti en la sociedad de una identidad travesti trans en la sociedad de que podemos categorizar una acción criminal desde la categoría travesti trans que va a tener que prepararse el Poder Judicial para poder fundarla no va a ser inmediato pero también tenemos que pensar toda esa acción a nivel nacional, federal que se está haciendo sobre el cupo laboral trans es necesario que llegue al Congreso una ley el ridículo sería que se aprueben todas las provincias y no haya una ley nacional lo que está demostrando todo este esfuerzo que hacen todos los colectivos, las compañeras los compañeros militantes y activistas es que se ha llegado a poder ocupar a nivel territorial el cupo laboral trans como una emergencia en primera instancia y ahora es por eso que se presenta esta ley modificada y ayornada a los tiempos de hoy respecto a lo que es un cupo laboral trans bien y por último quería preguntarte en relación al lenguaje inclusivo que en los últimos tiempos viene como metiéndose en el lenguaje de todos ¿cuál es tu visión sobre esto? amén de eso antes de hablar de eso dos minutos respecto al cupo laboral trans que me quedo dando cuentas el cupo por más que se efectiviza al 100% no nos va a salvar de las violencias y las matanzas al colectivo travesti trans para mí es un cliché que se hizo a modo público a modo partidario y político para decir bueno hay una lucha que identificar por la que podemos ir y le tenemos que dar una razón y es una razón superflua porque las matanzas siguen existiendo los asesinatos siguen existiendo hay una chica trans que trabajaba en Santa Fe y no solo la mataron ella sino la abuela entonces es un cliché eso de que porque tengamos el cupo laboral trans no nos van a dejar de matar o no o no o no o van a dejar de ejercer las violencias o van a dejar la calle exacto hay muchos conceptos que por ahí por cuestiones teóricas de posición de poder absolutista de razón es lo que quiebra el colectivo y tienen que ser más ecuánimes y juntarse y tener entendimientos en líneas generales ningún absolutismo en la humanidad dejó una buena huella hablemos del nazismo hablemos de de todas esas violencias a nivel de imponer la razón absoluta a la humanidad ha hecho destrozos en la humanidad no tenemos que seguir eso tenemos que mirar para atrás siempre la historia es un gran gran recursero para saber qué no debemos hacer bueno, eso no hablamos del genocidio travesti trans el genocidio travesti trans viene mucho antes del 1900 cuando yo hablo de la cuadrícula de la policía federal y cómo se constituyó en un periodo de tiempo la forma perfecta de persecución con la tríada persecutoria perfecta que son fuerzas policiales edictos policiales en este caso hoy códigos contravencionados y la misma justicia cambia todo el entorno cambia la justicia cambian las normas cambia la policía federal con un código para el colectivo travesti trans y para el colectivo LGTBI para poder proceder legalmente en sus detenciones pero en el colectivo travesti trans el caso que permanecemos estáticas en el tiempo y en la forma de categorizarnos y lo perfeccionan constantemente el colectivo travesti trans se ve perfeccionado en un modo de ser negativo social antes éramos por ser travestis ahora somos por ser narco criminales porque se asocia directamente a la trans con la transa de merca vos vas a la Villa 31 y decís que es una trans para ellos la trans es transa no es trans por la identidad es por la que vende merca ¿entendés? hasta ese acervo social ha llegado a meterse que ya confunden cualquier cosa bueno la lucha es esa la identidad que prevalezca sobre la negativa social de categorizarnos de cualquier manera y vamos a el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo Foucault habla del lenguaje como una forma y una herramienta de poder quien tiene la capacidad de expresarse bien es capaz de obnubiliar conquistar y hasta hacer entender su propio pensamiento hacia otro aun cuando no lo razone bien el poder de la palabra es muy importante y que mejor que la lengua hispana para poder dominar en el sistema colonialista de la lengua a toda Latinoamérica porque Latinoamérica no tiene su propia real academia latinoamericana de lengua si tenemos modismo si tenemos lenguaje si tenemos formas de expresarnos propias porque seguimos dependiendo del sistema colonialista opresor de la lengua quienes son ellos para decirnos cómo hablar si no nos constituyen de ahora en más nuestras formas de interrelación social eso se acabó con la colonia eso se acabó en 1812 lo que pasa que es otra forma de dominación de poder terrible ¿entendés? y violentar desde un concepto social de que tenemos que tener otras formas de hablar y otras formas de hablar también desarrollan otras formas de pensar si no nos quedamos en lo estático binario todo el tiempo por eso tiemblan muchos sectores de poder porque el lenguaje es un sector de poder cuando lo empezamos a interpelar y decir no la sociedad quiere hablar de esta manera porque considera que esta es la manera que hoy se debe expresar la sociedad bueno muchas gracias Lara un gusto un placer que hayas venido gracias gracias